Chiamame un ome, chiamame un nome, nada da amore Chiamame un ome, chiamame un ome, nada da amore Chama mi nombre, chama mi nombre, chama mi nombre Anita llama mi nombre, Ana Paula llama mi nombre, Juaninha llama mi nombre Pedíme un número de phone, que está conmigo en el home, baby she like my homie Ella llama mi nombre, chama mi nombre Chama mi nombre, chama mi nombre, nada d'amore Chama mi nombre, chama mi nombre Nada d'amore, chama mi nombre Ella llama mi nombre, ella llama mi nombre Llamame un nomen, lllamame un nomen Dejo un yunga rage un niggas sick To' sick y niggas to' na' spit Tu es pista pro un yunga sick Te pasa tu to' na' switch y ya 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 Te pasa tu como yunga breakfast Esa pista es maluca todo el día Ella llama humo, no me Para soñar, para de shh Ella sony, soñan, como humo Sin soñan, no aguantan Y para soñan, pita es maluca Nemo gas, ella niggas que sabe niggas No aguantan con ese puto, tu a ta' super fast Todo dia liga, tu a ta' la pez Ella chama cu no me Ella chama cu no me Ella chama cu, no me canta Ella no me fone, todo dia ta' fazendo Ella no aguantan pa' si yangu, ben fresh Ella no aguantan pa' si yangu, ben fresh Look at me, fit you young rich I surprised you young rich Get a, get a, get a bar Get a, get a, get a bar Ella no aguantan pa' si 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 Gracias.